Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, otra vez acá en su espacio Ideas Tignoval, con un nuevo proyecto, una nueva manualidad y bueno, dejándoles a ustedes que su imaginación vuele y puedan hacer muchas cosas para los chiquis, para su casa y por que no, vamos a abrir un nuevo negocio, creemos negocio desde casa. Bueno, para este proyecto que vamos a hacer, vamos a necesitar los siguientes materiales. Cuando nosotros hemos trabajado el foamy, siempre hay una base, nuestra base en este caso ha sido el foamy plano, el cual vamos a trabajar hoy. El hecho de que sea plano no quiere decir que nosotros no lo vamos a decorar o simplemente, como otras personas dicen, solamente es cortar y pegar. A cada pieza vamos a darle un color y vamos a trabajar también una técnica muy bonita, que son los realces, las luces y las sombras. Para este vamos a trabajar los moldes que ya tenemos desglosados, voy a tomar con mi trapito y vamos a trabajar con las sombras básicas, en este caso utilizando coral para la sombra en el color piel. Cuando ya lo tenemos así, acentuamos, en este caso vamos a hacer un paso a paso de la parte del rostro, que es una de las partes más difíciles de trabajar en cualquier tipo de proyecto. Vamos a tomar nuestro molde, el cual vamos a dejarle abierta la parte de la facción de nuestro ojo. Vamos a tomar y lo vamos a marcar, para que este nos quede en el espacio indicado que nosotros necesitamos. Con ayuda de un pincel vamos a tomar pintura blanca, la cual vamos vamos a rellenar todo nuestro ojo. Siempre buscando cubrir la línea del lápiz. Cuando estamos trabajando la pintura blanca debe quedar muy blanco, es una parte muy importante. secamos y vamos a darle la cantidad de capas necesarias para que nosotros podamos cubrir. nuevamente, en este caso vamos a poner tres capas buscando que el blanco nos quede bien parejito. ya teniendo la capa de blanco, vamos a utilizar ahora con un pincel angular voy a trabajar voy a trabajar húmedo retiramos el exceso y voy a poner solamente en la punta un poquito paleteo y este lo vamos a trabajar en forma circular en esta parte limpiamos y me voy a ir ahora al color oscuro con un pincel delgado vamos a secar nuestro ojito ahora ahora con ayuda de un pincel liner o delineador vamos a trabajar todo el borde todo el borde pincel totalmente levantado y vamos a hacer ahora la línea de borde de nuestro ojo cuando ya lo he delineado vamos a sacar la parte de las pestañas cuando nosotros estamos pintando ojitos tenemos una confusión muy grande que es pintar ojos y hacer expresión cuando nosotros vamos a hacer una expresión del ojo nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer para que nuestro ojo se vea alegre o triste de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer en este caso le voy a poner una luz para que haga la parte del brillo con nuestro pincel delineador vamos a hacer las luces que van a hacer que nuestro ojo se vea alegre y no nos vayan a quedar nuestros muñecos sin una expresión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta volvemos a nuestro pincel angular y vamos a trabajar las sombras en este caso de nuestra manito por la parte de abajo hago la división hago la división para que nuestra manito vaya quedando con todas nuestras líneas puestas ahora vamos a trabajar la parte de luces y sombras cuando nosotros tenemos una pieza lo primero que tenemos que hacer es bordear tomamos siempre vamos a trabajar por el lado contrario del lápiz porque por el lado contrario del lápiz porque esto nos va a hacer que nuestro proyecto quede con un mejor corte y nos dé a nosotros una mejor terminación vamos a trabajar la sombra completa de nuestro proyecto vamos a hacer nuestra sombra y ahora con ayuda de nuestro pincel angular vamos a trabajar toda la parte de la decoración vamos a hacer punta de pincel quito el exceso y vamos a iniciar haciendo toda la parte de decoración que tiene nuestro proyecto y 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 Esto es para darle mucho más realismo a nuestra pieza. Secamos. Y nos vamos a ir a la parte del armado de las piezas. Siempre que nosotros estamos haciendo cualquier tipo de muñeco, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en el momento del pegado siempre vamos a iniciar de abajo para arriba. Vamos a tomar. Todas las piezas ya están decoradas, ya están sombreadas con el paso que nosotros les acabamos de mostrar. Si ustedes tienen alguna duda sobre este u otro paso que nosotros tengamos de estos proyectos, los invito a que nos visiten en la página de YouTube Hogar TV Channel, donde van a encontrar este y más paso a paso para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso mundo. Recuerden siempre, manito arriba para nosotros poder seguir subiendo más videos. Teniendo ya la parte de nuestro muñeco, vamos a iniciar con solución de caucho y vamos a empezar a pegar de abajo hacia arriba. Tomando el pegante, en este caso lo vamos a trabajar en tipo cordón y vamos a iniciar a pegar cada una de nuestras piezas. A medida que nosotros estamos pegando, el material va secando. En este caso voy a poner esta parte y vamos a decorar la parte del muñeco que va en la parte superior de nuestro baldecito. Tomamos, en este caso, vamos a iniciar con el cuerpo, la cabecita, la cual vamos a ubicar de esta forma. Para esto, ubicamos primero, levanto donde él va a quedar pegado y pongo mi pieza. Si por algún motivo se nos sale del pegante o de pronto lo aplicamos en la parte que no es, inmediatamente lo ponemos, vamos a hacer golpes suaves y consecutivos para retirarlos. retirarlos, levanto y ubico la siguiente pieza. vamos a ubicar siempre haciendo presión para que las piezas nos vayan pegando inmediatamente. vamos a subir y Y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya teniendo esta parte de nuestro muñeco lista, vamos ahora a ubicarla en la parte de nuestro barrio. Lo mismo, vamos a ubicar el complemento de nuestro muñeco. Ya teniéndolo así, vamos a la parte de lo que nosotros llamamos fondeada. Para fondear, vamos a tomar toda la pieza y le vamos a aplicar pegante, dejando 5 milímetros alrededor. Gracias por ver el video. Cuando ya tenemos el pegante así, nos vamos a ir a una pieza grande de fob. Ubicamos nuestra figura completa y vamos a ir haciendo presión. Ya teniendo nuestra figura, nos vamos a ir a la parte del fondeado, con el cual vamos a ayudarnos con un bisturí punta de lanza y vamos a ir recortando, haciendo la margen de mi proyecto. Vamos a ir a la parte del fondeo. Vamos a ir a la parte del fondeo. Hala que más. Vamos a ir a la parte del fondeo. Jaone de altos. retiramos toda la pieza aseguramos que todas las partes estén totalmente pegadas y ya podemos nosotros empezar a marcar ya sea para el cuarto ya sea para la puerta del salón o por qué no para poner el nombre en una fiesta infantil bueno espero que a ustedes les haya gustado recuerden que los acompañó Rosita García mis redes sociales Rosita García Arte y Diseño Fomi en Facebook también ustedes se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 y siempre recuerden seguirnos en nuestra página de Youtube manito arriba en Hogar TV Channel compartan y nosotros traeremos para ustedes muchas más manualidades y bueno espero verlos muy pronto y en otra manualidad con otro nuevo proyecto chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!